y hoy os traigo un vídeo que os puede salvar un dedo vale qué hacer cuando se te queda la mano pega con cianocrilato vale el problema de usación acrilato uno es que mancha la madera dos es que como te equivoques es muy complicado de corregir el fallo y tercero es que se te puede quedar pegado literalmente el dedo vale entonces te explico en este breve vídeo qué hacer además con un caso práctico a ver Nada, yo vaya a tener trabajo, se me ha quedado pegado el dedo, se me ha quedado pegado el dedo hermano. Oh, Dios, se me quedado pegado el dedo. Oh, Dios. Esperad, ahí se ha soltado, ha sido amenazado con esto y fuera, no pasa nada. Mira, mira, mira. Y a un pedazo de mí la perla negra es estafado, Dios. Bueno, pues espero que no tengáis que usar nunca estos consejos, que nunca se os quede pegada la mano al barco con cianocrilato. Pero bueno, si os pasa, mantened la calma, no os pongáis nerviosos. Seguid los consejos del vídeo y a unas malas os engancháis el barco y os vais a urgencia con el barco, ¿vale? Pero con estos consejos yo creo que lo puedes despegar fácilmente y sin hacerte daño tú tampoco, que es lo interesante ni al barco, ¿eh? Ni al barco, ojito, ¿eh? Pues nada, dadle al like si os es útil, si no es útil, dadle al like porque algún día os puede ser útil y nada, nos vemos, grumetes. ¡Suscríbete al canal!